Ya no se ve El humilde campesino Bajar de la montaña Por el camino Ya no se ve el trapiche El tirón y la maceta No se ve la carreta Ni de bajas el bohillo Ya no hay aroma de caña y café Ni en la montaña El perdón no se ve Todo se ha ido Como escumando ¿Qué pasará? Me estoy preguntando ¿Qué pasará? Me estoy preguntando La batatura de esa muere Y el jíbalo está llorando Ya no se ve el humilde campesino Con un beso al bajar de la montaña Ni siquiera está llorando La batatura de esa muere Y el jíbalo está llorando Ya no hay aroma de caña No hay aroma de café Jíbalo que puede ser Quizá puse para la causa La batatura de esa muere Y el olor 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 del capital Óigame compa y guardo Eso se está evaporando La batatura de esa muere Y el jíbalo está llorando Ya no se ve aquel trapiche El río ni la maceta Ni la carreta con jueces Ni siquiera va a casarlo La batatura de esa muere Sigue llorando Y el jíbalo está llorando Sigue llorando Porque sabe que es un canto mañanero Ni en su canto está quedando La batatura de esa muere Y el jíbalo está llorando ¡Jibarito! ¡Ten cuidado! ¡Que te lo levanto! ¡Pobrecito! ¡Que te lo levanto! Y con ustedes ¡Nuestro instrumento nacional! ¡El 4! ¡Prodigio! ¡Un aplauso más prodigio que se oiga! ¡Ese es el 4, José! ¡Ojo! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!